Aunque sea, ten un hijo para que te cuide en la vejez. Esto le dijo su mamá a una amiga cuando cumplió sus primeros 40 años. La señora tenía aquella añeja idea de que los hijos, principalmente las hijas, cuidarán de sus padres en la vejez. En algún momento del siglo pasado, así fue. La hija menor de una familia o la soltera era la elegida para hacerse cargo de los padres hasta su muerte. Y como no tenía nada que hacer, su apoyo debía extenderse al resto de la familia. Las cosas han cambiado y poco a poco se complican. Las familias ahora son más pequeñas. Más o menos desde los 70 del siglo pasado, aprendimos que la familia pequeña vive mejor y se redujo el número de hijos. Las mujeres salieron a trabajar fuera de casa. Ya lo hacían dentro, pero sin pago. Así que también dejaron de cuidar a los suegros y a los padres. Haber decidido no tener hijos y no vincularse con ninguna pareja, podría llegar a ser un problema cuando se llegue a la vejez. Es decir, la soltería conlleva un riesgo para el cuidado. ¿Qué va a pasar con toda esa población que ahora, de forma libre, ha decidido no ser madre o no ser padre? Honestamente, aunque los códigos civiles de muchos países señalan a los hijos y la familia como responsables de las personas adultas mayores, el Estado tendrá que crear políticas públicas para que esa parte de la población que cumple con sus deberes cívicos y paga impuestos también sea cuidada. Tampoco nadie garantiza que los hijos o las hijas realmente se comprometan a velar por el bienestar de los padres, aunque las leyes y derechos señalen lo contrario. En unos años habrá una crisis de cuidadores. Hay a quien no le gusta pensar en esto y se conforma con un... ¡Ay! Háganse bolas que cuando yo me muera, ¿qué me importa? Pero sería recomendable que pudiéramos considerar algunos puntos. Miren, uno, planear en dónde quiero pasar mis últimos años y qué necesito para tener una estabilidad. ¿Voy a querer estar junto al mar, en una ciudad grande o en una pequeña? ¿En dónde quiero vivir? ¿En una casa de asistencia? ¿En un asilo? ¿O me voy a integrar a un proyecto de cohousing? Por cierto, vean nuestro video de viviendas compartidas. Y dos, tenemos que crear redes de amigos y amigas, mucho más jóvenes, equipos de personas que nos puedan auxiliar y acompañar. A eso se le llama redes o familias elegidas. La sobrepoblación de personas adultas mayores que no tendrán quien les cuide, nos obliga a organizarnos como familias y sociedad de una manera en que antes no se usaban. Prolongar nuestro periodo de bienestar y nuestra salud, el autocuidado garantiza que el tiempo de dependencia será menor. No lo olviden, somos responsables de nosotros, de nosotras. Y tenemos que trabajar en ello desde ahora.